Nacieron con el objetivo de reivindicar y luchar por los derechos de los profesionales del campo y del ganado y aunque no han perdido ese fin fundacional, hoy las organizaciones agrarias son mucho más. Asaja Palencia es un claro ejemplo de ello. Con el objetivo de dar un mayor y mejor asesoramiento, ha ampliado sus instalaciones de la capital, 300 metros más de oficinas, aquí en la capital, en Palencia, para dar servicio a sus más de 3.500 socios. Hoy han inaugurado estas instalaciones con la presencia de la consejera de Agricultura y Ganadería, con Milagros Marcos. Los expedientes que al final llegan, asesorados por Asaja Palencia, llegan en unas condiciones excelentes. Es decir, la capacidad de resolución, la capacidad de atención, cómo se vuelca Asaja Palencia en asesorar a los agricultores y a los ganaderos, es digno de alabar. ¿Cómo están? Muy buenas noches. En el último día de marzo de 2017, Milagros Marcos ha visitado también la Escuela de Capacitación Agraria de Viñalta. Allí han presentado una aplicación móvil que ayudará a los agricultores a la hora de planificar sus riegos. Bajo el nombre de Inforriego, cruza los datos meteorológicos con los de las comunidades de regantes para ofrecer una precisión los días en los que regar cada parcela que le corresponda. Una app muy utilizada en estos tiempos de sequía y muy útil. La consejera augura problemas para el maíz y la remolacha en esta campaña que arranca mañana solo en algunas zonas. Combatir las desigualdades de género a través de la educación es el objetivo de los dos programas que hoy se han presentado en el Ayuntamiento. Están destinados a alumnos de primaria y secundaria y se invertirá en su puesta en marcha 15.000 euros. Está previsto que lleguen a 1.500 escolares de la capital. Conocer de cerca las salidas laborales que ofrecen y romper perjuicios sobre los estudios de ingenierías y arquitecturas. Es lo que pretende la Feria Espacios de Ingenio. Es la segunda ocasión que la Escuela de Ingenierías Agrarias de la Capital ofrece esta oportunidad a los más jóvenes. Les acercaremos a continuación el ambiente que se ha respirado allí esta mañana. Comienza abril con fuerza en las competiciones deportivas porque entran las más importantes ya en su recta final y los equipos palentinos se juegan mucho. El Quesos Cerrato Palencia visita a Araberri el próximo domingo con la necesidad imperiosa de ganar. Quedan cinco jornadas y si quiere tener opciones de título tiene que ganar todos sus partidos. El Deportivo Palencia se la juega ante el colista también. Solo vale la victoria. La visita de la consejera de Agricultura Palencia marca hoy el ritmo informativo. De nuevo los asuntos de corte agroganadero es un argumento de portada. Lo veían en nuestra imagen de portada. Hoy comenzamos en Asaja que estrena nuevas instalaciones. La consejera de Agricultura Milagros Marcos ha asistido a su inauguración donde ha valorado muy positivamente la labor de la organización aquí en Palencia. El sector agroganadero está cada vez más profesionalizado y sus trabajadores necesitan cada vez un mayor y más completo asesoramiento. Es el motivo que ha llevado a Asaja a ampliar sus instalaciones. Aquí en la planta de abajo se prestan más servicios, lo que es un poco el tema fiscal, el tema laboral, que cada vez los agricultores tenemos que dar más este tipo de servicios y cada vez son más complejos. También desde aquí se van a dar servicios a las juntas agropecuarias locales. Amplía su sede de Vigar Centro con 300 metros cuadrados de nuevas oficinas que ponen a disposición de sus más de 3.500 socios en la provincia. Las oficinas tienen un interés, tienen un sentido, que es acercar a Asaja a los agricultores y a los ganaderos para prestarles los mejores servicios, tanto reivindicativos como de información, de formación o el servicio propio de asesoramiento. A la inauguración ha asistido la consejera de Agricultura, que ha destacado la labor de Asaja en general y de Asaja Palencia en particular. Los expedientes que al final llegan asesorados por Asaja Palencia llegan en unas condiciones excelentes, es decir, la capacidad de resolución, la capacidad de atención, cómo se vuelca Asaja Palencia en asesorar a los agricultores y a los ganaderos es digno de alabar. Un reconocimiento que invita a seguir mejorando sus prestaciones. Y ante la situación de falta de agua, la alianza UPA y COAG reclama a los responsables soluciones para que haya una mayor capacidad de almacenamiento en la provincia. Asaja asegura que es la cuenca del carril la que más sufrirá con esta situación, pero coincide el sindicato agrario con la consejera de la rama, con Milagros Marcos, en señalar que aún pueden llegar las lluvias. Estamos en un 40%, es decir, un 20% menos que lo que pudiera ser razonable en este momento. Hay que esperar a ver todavía si hay lluvias, pero es cierto que hay determinados cultivos que pudieran estar siendo comprometidos, la remolacha y el maíz fundamentalmente. Y no cambiamos de sector. Útil para los agricultores de regadía, sobre todo para esta campaña, es una aplicación móvil desarrollada por el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. Bajo el nombre de InfoRiego, cruza datos meteorológicos y de las comunidades de regantes para aconsejar cuándo y con cuánta cantidad regar cada cultivo y supone un importante ahorro de agua. Esta mañana la han presentado en la Escuela de Capacitación Agraria de Viñalta, aquí en Valencia. La superficie que tiene la parcela, 10 hectáreas, por ejemplo. ¿Cuál es el cultivo? Aquí un desplegable de cultivos donde tengo que seleccionar el cultivo, maíz forajero, por ejemplo. El sistema de riego que tengo, que es muy importante para que el sistema calcule las necesidades de agua. De esta manera estamos dando de alta una nueva parcela de cultivo en la aplicación móvil InfoRiego, una app que mezcla los datos de las estaciones meteorológicas con los de las comunidades de regantes y que ofrece información de cuándo y en qué cantidad regar. Va a empezar a recibir información de las necesidades de riego que tiene esa parcela y ese cultivo desde el último riego. Su utilización repercute en un 20% más de producción y en un ahorro de agua y energía de hasta el 35%. Estamos permitiendo que pueda llegar al óptimo de producción. Si regamos en exceso o regamos en defecto, esto lo saben muy bien los regantes, no vamos a conseguir mejorar las producciones sino quedarnos por debajo del tope que pudiéramos conseguir y en consecuencia si regamos en exceso estaremos gastando de más y además consiguiendo menos producción. Esta herramienta que están conociendo de primera mano los regantes de Palencia ya se puede instalar y comenzar a usar en los teléfonos inteligentes que utilizan el sistema operativo Android. Quizás hayan escuchado hablar de él. El arberjón se presenta como una buena alternativa de rotación de cultivos aquí en Castilla y León, también en Palencia. Esta leguminosa de regadío ya se ha sembrado en 2100 hectáreas de toda Castilla y León y año tras año va ganando adeptos entre los agricultores. Sus características se hacen también más resistentes ante las enfermedades. Por lo menos, de momento, los conejos del campo ni lo tocan. Hemos conocido un ejemplo precisamente en la provincia de Palencia, en Villa Muriel de hace rato. De hoja ancha, esta leguminosa está a caballo entre los guisantes y la colza. Es un cultivo muy rústico, entonces hasta en el secano se da bien. Se presenta como una alternativa, por ejemplo, a la soja, por ser una gran fuente de proteína en la alimentación animal. Frenaría así las importaciones y abarataría los piensos. La soja está muy cara porque los chinos están consumiendo mucho, también, ¿sabes? Y por eso está subiendo el mercado. Cuenta, además, con una ventaja. Los conejos, a pesar de la gran plaga que hay en la comunidad, pasan olímpicamente de ello. Es el único cultivo que conozco que el conejo no lo toca. Así que es una buena rotación. Empieza a ser goloso también por sus rendimientos y sus precios. Los agricultores están cobrando unos 200 euros por tonelada. He cogido hasta 1.500 kilos por hectárea, pero es que conozco de casos que han cogido de 2.000 a 2.500 kilos por hectárea. No suele presentar tampoco enfermedades durante la primavera. El alberjón fija nitrógeno, mejora la fertilidad y la estructura del suelo como el resto de leguminosas y ayuda a controlar las malas hierbas. Poco a poco se convertirá en una opción ideal dentro de la diversificación de cultivos necesaria a la que obliga la nueva política agraria común. Dos detenidos en Palencia por pornografía infantil dentro de una operación nacional importante de la Guardia Civil en la que se han arrestado a un total de 102 personas. Los agentes han intervenido 450.000 archivos explícitos de abusos sexuales a menores, desde bebés hasta niños de 14 años. Por su parte, la edad del más de centenar de detenidos oscila entre los 20 y los 60 años. En esa operación, como les decíamos, dos palentinos detenidos y vinculados con la pornografía infantil. Y en Zamora se ha detenido a una mujer como presunta autora de dos delitos continuados de estafa. Un arresto dentro de una operación que ha desarrollado también la Guardia Civil de Palencia. Todo comenzó con una denuncia en venta de baños en la que una mujer aseguraba que una indigente le había solicitado dinero para repetidas ocasiones para ser operada de un tumor. Mismo procedimiento que realizó con un empresario de Salamanca. Consiguió recaudar 46.000 euros. Las dirigencias se han trasladado a los juzgados de aquí de Palencia. Abrimos ahora bloque de noticias políticas municipales contándoles que Miriam Andrés si el partido así lo quiere, está dispuesta a ser otra vez, por segunda vez consecutiva, la candidata a la alcaldía de la capital por el Partido Socialista. Así lo ha contado en los micrófonos de Onda Cero Palencia, la actual secretaria de la formación socialista en la provincia y portavoz del grupo municipal en el ayuntamiento. Y la Junta de Gobierno local celebrada esta mañana ha servido para zanjar la polémica en torno a si existe o hay que celebrar o no una comisión de coordinación entre la Administración Regional, la Junta y el Ayuntamiento. Existe y de hecho se va a celebrar, aunque no incluya todos los asuntos que el PSOE ponía sobre la mesa inicialmente. Sí, algunos importantes como los relacionados con las escuelas infantiles. Ahí sí que se podrían tratar esos asuntos. Esta polémica ha servido además para sacar a la luz la relación cuestionada por algunos entre el alcalde y el delegado de la Junta. Hoy Alfonso Polanco ha querido responderlo y aclarar. Decir que la relación no puede ser más cordial, por una parte, entre personas y en este caso responsables institucionales y por supuesto entre la Junta y el Ayuntamiento de Palencia. Todo lo contrario, lo que hay es una magnífica relación. Nos gustaría más al Ayuntamiento tener más apoyo económico siempre de la Junta, pero evidentemente tiene otros 2.248 municipios a los que atender. 15.000 euros invertirá el Ayuntamiento de Palencia en la puesta en marcha de dos programas de concienciación escolar. Se trata de sensibilizar en asuntos relacionados con la igualdad y llegarán a 1.500 escolares de primaria y secundaria. Se trata de la iniciativa Contra la Violencia Ganas Tú y del programa Contamos Igual, que será una novedad en este 2017. Lo importante, sobre todo en estos temas, es empezar a educar desde las edades más tempranas, que los chicos y las chicas entiendan que las relaciones son entre iguales y entendemos que los centros, los lugares más propicios para fomentar este tipo de actitudes y de valores son los centros educativos, tanto de primaria como de secundaria. El 81% de la población de entre 50 y 69 años tiene riesgo de morir por cáncer de colon. Hoy, en el Día Mundial para la Prevención de esta Enfermedad, la Asociación Española contra el Cáncer ha salido a la calle para insistir en lo que consideran una prioridad, acelerar los plazos de implantación de programas de cribado para disminuir las muertes evitables por cáncer de colon. Se detectan, fíjense, 41.000 casos cada año. Y la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias y Forestales de aquí de Palencia ha abierto hoy sus puertas, también lo harán mañana, los futuros estudiantes de la Universidad de Valladolid. Celebran la segunda Feria de Espacios de Ingenio, un evento en el que pretende captar la atención de los jóvenes y su interés por las ingenierías y la arquitectura. Estudios con muchas posibilidades y que están bajo mínimos en cuanto al número de alumnos. Conocen de cerca la multitud de aplicaciones que tienen las ingenierías que se cursan en la Universidad de Valladolid. Asisten a la Feria de Espacios de Ingenio para hacerse una idea de a qué se quieren dedicar. Hemos estado viendo una charla de los drones sobre los usos que tiene la agricultura y la verdad es que ha estado bastante interesante y hemos aprendido bastante de cómo se utilizan ahora los drones para ayudar a los agricultores. Precisamente esta feria sirve para eso, para dar a conocer las salidas profesionales y los estudios en arquitectura y las ingenierías de informática, industriales, telecomunicaciones, agrarias y forestales. Estudios que en los últimos años han perdido un gran número de alumnos. Como no están de moda, pues nos está costando trabajo encontrar titulados para suministrarles a las empresas. Tenemos que pensar que Castilla y León es campo, es industria agroalimentaria, es industria automovilística, que las telecomunicaciones y la informática dependemos de ellos. Quieren desmitificar estereotipos como que las ingenierías solo son para chicos o que resulta muy difícil sacarlo adelante. Queremos atraer el talento femenino, porque además lo necesitamos. Bueno, yo estoy por aquí, tengo cara de persona súper ingeniosa. A través de talleres sobre extracción de ADN o arquitectura aplicada al teatro, tratan de explicar las ventajas de ser ingeniero o arquitecto. Estudios dicen con mucho futuro. Tres alumnos de los institutos de Filipenses, Blanca de Castilla, Maristas y Victorio Macho, han ganado el concurso Provincial Carta a un Militar, un certamen que persigue despertar la inquietud de los jóvenes por la labor de las Fuerzas Armadas a través de la investigación de personajes que han sido importantes en la historia. Además, lo hacen proponiendo un formato en desuso. La carta. Con esta información, damos paso a los deportes a continuación con Mario González. Comenzamos el tiempo para el deporte hablando del Quesos Cerrato-Palencia. Trascendental partido el que tiene por delante el próximo domingo. Quedan cinco jornadas de liga regular y tiene que ganar todos los partidos si quiere aspirar a proclamarse campeón. La consigna en la plantilla morada es clara. Bueno, aquí hagan cinco partidos y si ganamos todos tenemos buenas opciones para ganar la liga y ya está. El domingo visitan a Araberri, un rival en horas bajas que juega para sus dos estrellas, Herz y Berhanemeskel. Ambos exteriores son los dos máximos anotadores de la liga. Tiene dos jugadores exteriores que lo están haciendo francamente bien en un momento de forma impresionante que meten con mucha facilidad y cuando ellos están o se sienten cómodos jugando pues tienen muchas opciones de victoria. Tienen dos muy buenos jugadores en los puestos de alero. Creo que son dos de los tres máximos anotadores de la competición y gran parte del trabajo pasará por tenerlos bien atados durante el partido porque sabemos también que juegan muchos minutos con mucha confianza y te pueden hacer un roto por cualquier lado de tres, de dos, en rebote. Todo pasa por hacer una gran defensa sobre ellos y nosotros de volver a mejorar y buscar buenas sensaciones. El partido se disputa el domingo a las 7 de la tarde y la Peña Basket Morao organiza viajes. Si miramos al resto de la jornada, Burgos visita a Orense siendo el rival con peor partido. Breugan juega en la cancha del colista y Guipúzcoa recibe a Castellón. Y si trascendental es el partido del quesos cerrado Palencia también lo es precisamente el del Deportivo Palencia que juega con el colista y solo le vale ganar. A falta de siete jornadas para acabar la liga, con tres puntos de desventaja sobre los puestos de permanencia y play-out y visitando a un colista que tiene pie y medio en tercera división, el Deportivo Palencia tiene la obligación de ganar en el campo del Somozas que en el partido de ida sorprendió empatando en la balastera. Tras el 0-4 ante el líder, los morados juegan ahora seis de sus siete partidos restantes ante rivales de su mismo nivel y objetivos y es ahora cuando se juegan la salvación. Habrá cambios en el once titular tras haber cumplido el partido de sanción Gallardo e Inestal. En tercera, Danisa Cristo Atlético recibe el domingo a las 5 al Burgos Promesas 2000 conjunto que lucha por evitar el descenso. Con el Zamora recortando distancias, los morados están obligados a la victoria, esperando que los rojiblancos no derroten en su feudo al líder y así volver a aumentar la renta. El plástico esmagón Sabillamuriel visitará el terreno de juego de la Arboleda para medirse a un almazán que ha perdido el tren del play-off, pero que cuenta con unas grandes individualidades. En la primera regional, el Becerril, lanzado hacia el ascenso, pero con la granja como principal rival, visita el campo de un complicado Universidad de Burgos. El Palencia 1929 le puede echar una mano en su visita al terreno de juego de los segovianos. También visita esas tierras el Castilla-Palencia que se mide en la Albuera al Unami, mientras que el único que juega en casa es el Venta de Baños que recibe a las 5 de la tarde de mañana al líder, el Real Burgos. Terminamos analizando la agenda deportiva del fin de semana. Hay muchos partidos en otras competiciones y también algún evento. Partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa ON. Fisiorrelas-Palencia-Rubiclub recibe al BRAC mañana a las 5 de la tarde en la balastera. La eliminatoria está encarrilada tras el claro triunfo pucelano en Pepe Rojo. El domingo, desde las 11 y media, tendrá lugar el Duatlón Cross de Villamuriel con un recorrido de 5 kilómetros a pie, 20 en bicicleta de montaña y 2,5 a pie. El centro neurálgico será la Pradera de la Aguilera. Ese mismo día, a las 12 y media, se disputa la segunda 7K Villada-Terracampina. Prueba de carácter popular con dos vueltas a un circuito en las calles villadinas de 3,5 kilómetros. No juega Palencia Turismo este fin de semana dado que adelantó su encuentro en Tierras Canarias donde perdía en Fuerteventura por 27-22. Tampoco pizzería en la nona balopal que organiza el sector regional infantil y que la próxima semana se juega a la cuarta plaza en la última jornada de la Liga Regional. A las 6 y media de la tarde de mañana el Deporzil Guardo Fútbol Sala recibe al alberense sexto en la tabla. Tras la derrota en Zamora los palentinos buscan mantener esa privilegiada segunda plaza y seguir metiendo presión al líder. Descendido matemáticamente de categoría Venta de Baños quiere acabar la temporada lo más dignamente posible. En esta ocasión visitan el terreno de juego del Valle de Egües equipo navarro que se encuentra en la zona media de la tabla. Con su triunfo por 6 a 0 ante el Santelmo C el Club Internacional de la Amistad B pasa a los cuartos del final del trofeo Plaspis a Diputación. La próxima semana por primera vez el torneo se traslada a Adelilla del Río Carrión. Muchísimo deporte con la llegada de abril ya lo ven el lunes nos damos buena cuenta de todo ello. Llega el fin de semana y con él las lluvias. Nos espera un sábado en el norte nuboso con precipitaciones débiles con una cota de nieve de unos 1300 metros subiendo a 1600. Las temperaturas mínimas en descenso y las máximas en ligero descenso. heladas débiles en zonas altas vientos del oeste girando al noroeste por la tarde. Como ven se sitúan las máximas en torno a los 11 12 o 13 grados en la zona de montaña en la montaña palentina con unas mínimas de en torno a un grado. En el resto de la provincia nos espera un día nuboso sin descartar algunos chubascos débiles dispersos y tendiendo a cielo poco nuboso a partir de la tarde. Suben ligeramente las temperaturas conforme descendemos por la provincia y cabe destacar también que nos espera un domingo parecido. Eso sí, no se esperan precipitaciones pero a nivel de temperatura las máximas y las mínimas se van prácticamente a repetir como mucho unas mínimas un poco más bajitas de lo que tuvimos el sábado. En la capital 14 grados de máxima 3 de mínima y si nos centramos en el mercurio nos espera una mañana con en torno a 10 grados después un mediodía en torno a 12 o 14 y por la noche bajarán hasta 5 grados cuando desaparezca la luz solar. La previsión para mañana como ven se pueden esperar precipitaciones un 80% de precipitaciones por la mañana un 40% por la tarde y ya nos esperan chubascos de cara a la noche y de cara a los próximos días lo que tenemos por delante es bastante sol las máximas que van a ir subiendo levemente y las mínimas van a bajar para después subir. El servicio de juventud en el edificio Fuentes Quintana cuenta con un nuevo espacio. Diputación ha habilitado un lugar para el acceso a internet una zona wifi donde los jóvenes podrán realizar consultas con los ordenadores instalados o con sus propios dispositivos. El horario de acceso es de lunes a viernes siempre por las mañanas. Ya se pueden solicitar en Diputación las ayudas a la natalidad. Podrán hacerlo los progenitores o adoptantes de niños nacidos o adoptados entre el 1 de noviembre de 2016 y el 31 de octubre de 2017 siempre y cuando su ayuntamiento les haya concedido la ayuda por el mismo motivo. Más de 2.000 personas ya han conocido el punto de venta de alimentos de Palencia y de información turística que Diputación abrió en la estación de Renfe. Un espacio que ofrece a pie de vía algunos de los atractivos turísticos y gastronómicos de la provincia. No hay tiempo para más. Nos vamos. Que disfruten del fin de semana y que sean felices. Adiós. ¡Gracias!